Este alumbrado, bien gracias a Dios ahora lo tenemos, estamos muy contentos. Antes que teníamos estos servicios, nos alumbrábamos con nuestras velitas. Nos alumbrábamos con mechoncitos. Con que recién se trabajaba. Las heras eran semanalmente un paquete, un paquete lo hacíamos nosotros. Más por los muchachos que eran estudiantes. No teníamos platos, no comprabamos las velas. Y ahí ya sabemos estar en el escuro, hasta que prender la candela, así a leñita, tendríamos que sufrir. Y después ya nos alumbrábamos, ya no importa con la candelita. Es que sus hijitas estaban alumbrándose con sus velas y después se han quedado dormidas con la velita encendida. Se ha consumido la vela y han prendido la cama. Y se ha quemado su ropita, de sus padres, de las chicas. Ha sido un accidente triste. Lo que es menos el costo. Todos ok con un estufoquito en cada cuarto. Prende la luz, agotaría normal y en mesa. Es decir, para cargar mi celular. Mi familia, mi esposa, mis hijos se vieron contentos con la luz. Como les digo antes, ocupábamos cera, veladora, petróleo. Pero ahorita ya no, ya es muy diferente con la luz. Ya podemos avanzar más en la noche, poder lavar la ropa, poder lavar los trastes, hacer las tortillas, coser el instamal. O hasta también embolsar un poco de carbón. El trabajo, pues. Ahora, como hay luz, en la noche podemos hacernos su tarea y lavar los trastes, y lavar la ropa y muchas cosas. Es que hay que hacer luz solar en Bajaca. ¡Luz está!